Las bancadas, inclusive preguntamos el horario que le iba a quedar mejor a ellos. Y bueno, la única bancada que no quiso tener la sesión extraordinaria hoy a la mañana fue la de Colorado Añetet. Pero nosotros le consultamos a todas las bancadas, de todos los partidos. La timoso antes no vinieron, no pudimos terminar el orden del día. ¿Por qué no querían asistir? Yo no escuché, lo único que te puedo decir es que uno de los secretarios le llamó a los líderes de bancada y José María Ibañez pidió que sea otro horario. Los otros líderes de bancada se opusieron y bueno, se decidió hacer hoy. ¿Ahora le va a costar también mantener a usted la mayoría justamente para votar todo el orden del día? No, lo que pasa es que hoy hay algunos diputados que están de viaje, hay otros que están haciendo campañas políticas. La verdad es que hay que pedirle a los amigos que sean un poco más responsables y que vengan a cumplir, que vengan a las sesiones, ¿verdad? Pero estábamos hablando, mañana sí ya van a estar todos. Pero hay varios diputados, como son cinco oficialistas, otros aliados que no vinieron hoy y el único de los que faltó hoy, que justificó, fue el diputado de Berrío. ¿Por qué en la campaña electoral están descuidando el trabajo legislativo? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que es eso, ¿verdad? Aparte veníamos hablando ya de que íbamos a convocar a sesiones extraordinarias para ponernos al día, entonces yo creo que igual hay tiempo para todo, ¿verdad? Lo que tenemos que organizar un poco mejor nuestro horario, ¿cómo? Hay varios proyectos que están ahí, que están a punto de... Sí, lo más importante, lo que más apuro tienen son las desprecarizaciones, reprogramaciones, ampliaciones presupuestarias, porque llega también fin de año y ya no van a poder ejecutar. Cada diputado va en el Senado, hay que ver si eso tiene su aprobación. Cuando se trata, tiene que promulgar al presidente de la República, si tienen que hacer algunos concursos, llamados a licitación, y se va agotando la fecha, ¿verdad? Y hay varias instituciones que están realmente desesperadas. ¿Cómo se generaron más de 10 proyectos? ¿Mañana tienen que tratar 30? Mañana tenemos 32 proyectos, hace una sesión larga, por eso también convocamos a sesiones extraordinarias y empezamos a la mañana, porque llega la tarde, se desesperan los colegas, quieren ir a su departamento a trabajar en política, y bueno, se está quedando sin cuero varias sesiones, ¿verdad? ¿Y lo que hoy no se trató todo, mañana también? Hay algunos puntos más importantes que estamos pasando de vuelta a la hora del día de mañana. Bueno. ¿Usted cree que hay una especie de descontento dentro del oficialismo, según lo que decía Tuma, por ejemplo? Por eso la propuesta de querer, digamos, tratar de cambiar la mesa directiva nuevamente, tampoco más de un mes simplemente que había la verdadera sumida. Yo no sé, yo te vuelvo a... No solamente dentro del oficialismo no hay molestia, hasta donde yo sé, no sé si Tuma está molesto, pero dentro del oficialismo no. Hay algunas cuestiones que definir políticas, de candidaturas todavía, en el caso de Concepción y de Paraguari, que están pendientes. Después de esa molestia, al contrario, ustedes vieron hoy, creo que han escuchado también de boca al diputado, Ancho Ramírez y su bancada, ellos están muy conformes también con cómo venimos manejando. Me llamaron otros diputados del Partido Liberal Oficialista y me manifestaron también su apoyo. No quiero dar nombres por respeto, pero me llamó y me manifestaron que ellos están muy conformes. Yo no sé si el diputado Oscar Tuma estaba ahí conforme. Y a eso hay que sumarle, seguramente a los disidentes y a la gente del oficialismo del Partido Liberal, a unos cuantos de ellos. Puede ser, ¿verdad? Pero esto es normal dentro de un cuerpo colegiado. Somos 80. Imagínate, a veces dentro de una iglesia de dos o tres hermanos andan todos marchando. A veces es difícil.